Río de Janeiro cumple 450 años y para conmemorar la fecha, la ciudad inauguró el nuevo túnel Río 450 en pleno centro de la ciudad. Nuestro compromiso es unir la colina con la costa, que fue separada no por la geografía, sino por decisiones políticas que dividieron la ciudad. El túnel subterráneo de 1.480 metros unirá el centro de la ciudad con el barrio de Gamboa y forma parte de las obras desarrolladas de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos en 2016. Los Juegos Olímpicos están siendo inspiradores para la ciudad, para superar obstáculos, batir récords y ganar desafíos que hacía tiempo no ganaba. El túnel será controlado las 24 horas por 32 cámaras con sensores, para medir la calidad del aire y la visibilidad en la vía. Se estima que por él transitarán unos 55.000 vehículos diarios.